Manolito es un corcito Sí, bueno, ya, ahora mismo no O sí, sí Pero vamos, iba a seguir ahora Sí, sí, está preparado el tirón para YouTube Y he salido por tabaco Y una piedra parmechera Y vuelvo a casa sin dinero Con mi amiga soledad Estoy pegando unas patatas Y tan caldito puedo escucharlo Y un poquito de la buena Calentito en un vasito Cuatro Cuatro Manolito es un corcito Manolito es un corcito Manolito es un corcito Un corcito Y de morada sin trabajo Y solo en casa para regalar Intentando recomponer Las canciones de hacer Las canciones de hacer Un par de días a las semanas, y yo me veo con estos cabrones, y preparamos una tocata, y yo me veo con estos cabrones, y yo me veo con estos cabrones, y yo me veo con estos cabrones, y yo me veo con estos cabrones. Y yo me veo con estos cabrones, y yo me veo con estos cabrones, y yo me veo con estos cabrones.